Don Pepe May, como se le conoce, para nosotros es un privilegio y tenemos acá. La verdad, no cualquier municipio tiene ese orgullo de decir que nos visitaron por 12.000 figuras del Béisbol Mundial. Le agradecemos mucho a los padres de familia, a los niños, a todos los que nos han hecho posible esto. Gracias por el presidente, mi padre, el Kepacán, que nos visita y que fue el organizador de este hace varios años de este evento. También agradecemos más la presencia de las grandes personalidades. Muchas gracias. Y se quedan en su casa y pasen la vida. Gracias.